El incidente entre Marcos Ginoukio y Cotí Romero, que supuestamente involucró un momento apasionado en un evento posterior, ha sido un tema de debate en los últimos días. Mientras Marcos Ginoukio niega rotundamente los informes, Cotí Romero insiste en que el encuentro fue real y ha ofrecido detalles sobre lo que ocurrió. En una entrevista con Lam a América TV, Cotí comenzó por aclarar su perspectiva sobre el asunto. A mí no me suma ni me resta, declaró. Lo conté como una broma en mi transmisión en vivo. De todos modos, le pedí disculpas a Marcos porque no sabía que podría causarle problemas. No sé si se trataba de su trabajo o de alguna relación con una chica. Realmente me sentí mal por eso. Cotí se sinceró sobre sus preocupaciones iniciales, explicando, dije, ay, ¿qué pasa si realmente le estoy causando algún problema? Por eso decidí disculparme. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre la respuesta que recibió de Marcos. La joven Correntina lamentó la excesiva atención que ha recibido el incidente. Toda esta polémica por un simple beso, como si hubiera cometido un crimen. Sé que fue real, y él también lo sabe. Lo que suceda alrededor o lo que digan los demás, eso ya no está en nuestras manos, comentó. En relación al momento en el evento posterior en el que ocurrió el beso, Cotí reveló que un amigo de Marcos lo separó en un intento de poner fin al encuentro. Cuando el chico nos separó, o más bien, nos llamó la atención con un, chicos, me quedé en un rincón. Luego decidí alejarme porque empecé a sentirme muy incómoda, compartió. Posteriormente, Cotí compartió que, tras el incidente, revisó su celular y se encontró con algo que no le sentó bien en relación a, el conejo, su espareja. Esto la hizo sentirse muy mal. Abrí la puerta y me quedé llorando en las escaleras, muy mal, y justo en ese momento recibí un mensaje de mi primo que decía, che, prima, me voy. Tal vez quiso decir, no me siento cómodo con esta situación. Entonces pensé, no, esto no está bien. Yo también quiero irme. Estaba llorando y muy afectada. Abrí la puerta, y allí nos encontramos todos, concluyó Cotí. El relato de Cotí Romero sobre este incidente controvertido ofrece una visión más detallada de lo que ocurrió durante ese evento posterior. Mientras que Marcos Ginoukio ha negado la veracidad de los informes, Cotí insiste en que el beso fue real y ha compartido sus emociones y reacciones posteriores a la situación. Y él, ¿qué te dijo? Me contestó. Igual me lo voy a guardar para mí, pero te juro que es como que yo digo tanto problema por un beso, te juro, o sea, ni que fuera, no sé, que maté a alguien. O sea, yo sé que fue real y él lo sabe también. Entonces, después lo que pasa alrededor o lo que digan los otros es como, ya está. La charla de post beso, ¿viste? Cuando decís, te besás con alguien que te conocés, che, pero qué onda, mirá lo que hicimos. Fue una charla, una conversación, che, prima, primo, ¿algo? No, ¿sabés qué pasó? Que cuando nos separa, digamos, el, no sé si decir separa, es como que dices, che, chicos, ¿tipo onda? Sí, claro, vátense, digamos. Claro. Yo me quedé como a un costado y después digo, me voy para adentro, o sea, me siento re incómodo, ¿entendés? Porque era como en el balcón. Entonces, me voy para adentro, igual había una ventana de vidrio, o sea, que lo que estaban adentro, igual lo veían. Voy y en ese momento yo veo algo que no me gustó nada de mi ex en ese momento y yo abrí la puerta y me quedé en las escaleras llorando, literal llorando mal, mal, mal. ¿Viste algo en las redes de tu ex? Sí. Que se impone. No, de él, pero sí había visto como algo que tenía relacionado. Me puse a remar en ese momento, o sea, yo venía de tener una relación con él, estaba muy mal. Me puse mal, mal, lloré, lloré, lloré y en esa recibo mensaje del primo que me dice, prima, me voy. Porque, no sé, capaz que dijo, che, no, me siento cómodo con esta situación, ahora me hizo cualquier cosa, o es suponer, pero no sé, me dijo como capaz tenía que ir, me dijo, me voy, y en esas digo, no, o sea, me quiero ir yo también, o sea, estoy llorando, estoy re mal, abro la puerta y nos encontramos todos, o sea, yo abro la puerta del departamento, ellos abren la puerta del otro, nos encontramos todos, nos subimos al ascensor, cuando bajamos me subo a un auto y ahí él me manda un mensaje diciéndome, prima, acordate que la salud mental es lo primero. Como que me vio muy mal en ese momento. El otro día le di a Juli Poggio y le digo, te enterás hasta el viernes y me dice, no creo que Marcos se exponga de esa manera, me decía Julieta Poggio, que no lo veía el primo chapándose con alguien así muy públicamente. Él me mandó un mensaje a mí, me mandó un mensaje ese día, me preguntaba si era cierto y yo le conté todo como fue y me puso, gracias, coposta. O sea, me dijo como de mujer a mujer. Ella quería saber si era cierto. Sí, de mujer a mujer. Me preguntó, yo le dije la verdad, le dije, ¿para qué te voy a mentir? Ah, hubo un interés de ella para saber. En realidad me escribió por WhatsApp primero, eliminó los mensajes, después me escribió por Instagram. Me dolió en un momento porque dije, che, si es que ellos tenían algo, yo no lo sé, no me lo dijo tampoco. Digo, me siento mal, o sea, sí, bueno, no lo sabía en ese momento, no lo había blanqueado tampoco ahora. Y digo, bueno, listo, ya está. O sea, tampoco igual es que tenga una relación con ella ni nada, pero le conté la verdad. Le dije, ¿para qué te voy a mentir? Y sale a hacer un vivo justo al día siguiente porque... Como aclarar eso, prácticamente fue como... Leen el mensaje que le ponen, obvio que le van a escribir y dice, no, prima, la prima habrá hecho un chiste. Y yo no sé qué decirte. Obviamente que en ese momento pensé como, bueno, capaz que también a él lo necesitan con otro perfil y de repente sale esto y es como, no, justo ahora, ¿me entiendes? Estás trabajando muy bien. Por eso también le pedí disculpas, le dije, mira, si te hizo algún daño en el trabajo o algo, porque yo sé que vos estás re bien ahora, le pongo, como que sentí también capaz que es por ese lado. Bueno, Coti termina confesando dos cosas. Fuertísima esta nota. Fuertísima. Así, adentro, adentro, todo adentro. Una. Que se chapó a Marcos. Que se chapó a Marcos y el amigo de Marcos, Marcos Pérez, que siempre está con Marquitos. Los estuvo separando. Los tuvo que separar porque el chico no da. No da. Abotonados nos estaban besando. No, beso, beso. Es que siempre hablamos de besos, no hablamos de una porno. Besos, nada más. Los separó para que no sigan metiendo la pata. El amigo de Marcos, para que no sigan metiendo la pata, adelante de todos, encima, los separó. Uno. Tema dos, cayó Juli Pollo. Coti dice, Juli Pollo me llamó cuando se enteró del beso, porque otro alguien de ahí se lo contó, y le dijo, de mujer a mujer, contame qué pasó. ¿Qué le importa a Juli Pollo si nunca pasó nada con Marcos? No, Marcos, que lo dije desde el primer día, que se terminó, se terminó, pero que hubo algo entre ellos dos, hubo. Tremendo. Pero te digo tan pescadito todo. Casi me doy la pata. Gracias. ¿Qué?